Nos atendía a un evento para poder probar de nuevo el Call of Duty Advance Warfare Y aquí veis utilizando un arma de ráfagas Un arma que todavía no habíais visto, que no había traído yo al canal En mis vídeos anteriores de Advance Warfare Y que la verdad que no va nada mal, o sea, como vais a ver ahí me hago una doble La verdad es que había cambiado, nos lo dijeron además allí que era totalmente diferente Así que todo lo que veáis ahora probablemente pueda cambiar en el juego final Pero sobre todo quería que vieseis, pues eso, el arma de ráfagas que me moló bastante Os voy a poner aquí unas rachitas en este mapa que también quiero que lo veáis ¡Suscríbete al canal! 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 Así que nos quedamos en el camino? Como que tenemos una opción.